de la historia de Crónica TN8. Buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna de Crónica TN8, La Historia Más Allá de la Noticia. Te acompaña Luis Palacios y nosotros damos inicio con las informaciones. Y lo hacemos de la siguiente manera con una conferencia de prensa que brindó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, sobre el pronóstico del tiempo para las próximas horas en nuestro país. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informó que en esta semana Nicaragua continuará con influencia de bajas presiones. Los detalles los dio a conocer el ingeniero Marcio Vaca, director de meteorología. La área de baja presión se mantiene siempre al sur oeste del mar Caribe y ocasiona que humedad vaya entrando de manera continua para territorio provocando lluvias. Esta semana estaremos con influencia de una línea frontal que seguramente estará afectándonos a mediados de la semana y esto pues provocará que esta baja presión de la cual hablamos se mantenga sobre el territorio. El especialista señaló que se mantendrán condiciones normales para la navegación aérea y marítima. Los vientos podrían estarse acelerando hacia el día miércoles producto del paso de esta nueva línea frontal por el territorio y así es que estará ocasionando algún oleaje ligeramente alto para las zonas del Caribe. Mientras tanto las zonas del Pacífico se mantendrán bajo condiciones normales para la navegación aérea y marítima. Las temperaturas máximas estarán oscilando de 34 a 35 grados con mañanas particularmente calurosas acá en las regiones del Caribe mientras el resto del territorio pues el día se mantendrán frescos producto del ingreso de la humedad y la nubosidad que estará provocando esta humedad sobre estos territorios. Las temperaturas mínimas en casi todo el territorio nacional estarán de 20 a 21 grados exceptuando las regiones más norte y más altas del país donde podremos tener temperaturas mínimas entre 17 y 19 grados. Con cámara de Kevin Suazo en Crónica TN8 Dalila Álvarez Y en temas de educación superior la USEM firmó un acuerdo de doble titulación con la Universidad Mexicana San Miguel que internacionaliza la Casa de Estudio. Veamos el reporte completo con Iliana Vázquez. La Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales y la Universidad de San Miguel de México firmaron un convenio de doble titulación para fortalecer las capacidades de los estudiantes que serán formados para desempeñarse en el sector empresarial y productivo de ambos países. Después de un arduo proceso de análisis de los planes de estudio de ambas universidades hemos logrado homologar estas tres carreras que son administración de empresas, contabilidad y mercadeo. Tres carreras que tienen gran demanda en Nicaragua y también tienen una gran empleabilidad en las diferentes empresas. La persistencia y el trabajo en equipo de manera solidaria generarán, no tengo ninguna duda, en el corto plazo los frutos que esperamos. El acuerdo de colaboración se extenderá a la formación continua de los profesionales nicaragüenses con la oferta de diplomados y maestrías impartidas por docentes de USEM y de la Universidad de San Miguel. Comenzando con uno de formulación de proyectos, luego viene toda la parte de evaluación financiera y económica y luego la parte de gestión de proyectos. Hay un proyecto final en el cual los estudiantes tienen que generar, formular todo un proyecto y lo que queremos es que sean proyectos orientados al tema de la exportación, ¿verdad? Para ver ese mercado potencial mexicano que es enorme. El convenio que durará tres años también tendrá efectos pedagógicos y administrativos en estas instituciones académicas de Nicaragua y México. Con imágenes de Guillermo Quirós para Crónica TN8 y Liana Vásquez. A continuación vamos a presentarles la nota del día con la que usted podrá ser uno de los afortunados ganadores de la fantástica promoción La Ruleta Navideña de Crónica TN8, la cual consiste en que el Ministerio de Salud inauguró la primera planta productora de nitrógeno líquido en el país. Esta planta permite aumentar, por supuesto, la capacidad de Nicaragua de conservar agentes biológicos. Veamos a continuación el reporte con nuestro periodista Jimmy Altamirano. En las instalaciones de la Ceroteca o Biobanco del Complejo de la Salud Conchita Palacios, fue inaugurada la Ruleta Navideña de Crónica TN8. Es inaugurada esta primera planta del país que tiene la capacidad de producir 70 litros por hora, transformando el aire del ambiente, lo cual permite aumentar la capacidad de preservación de agentes biológicos. La primera planta que estamos inaugurando en el país es el Ministerio de Salud. Esto se produce transformando el oxígeno del ambiente, donde separa el nitrógeno del oxígeno y lo va transformando a un nitrógeno de forma de gas y después lo transforma en líquido. El nitrógeno líquido, entre sus cualidades, tiene la capacidad de mantener bajas temperaturas de hasta menos 76 grados centígrados para conservar organismos que son utilizados para hacer diversos estudios. Células, tejidos, virus, bacterias, parásitos, para donde guardamos aquí en este biobanco, que le llamamos la aceroteca, se guardan en unos tanques, que es donde nosotros, en unos recipientes especiales, se guardan cada uno de esos especímenes y nos permite a nosotros realizar estudios, investigaciones epidemiológicas. La inversión fue de más de 14 millones de Córdobas, unos 400 mil dólares. Y esta planta coloca a Nicaragua a la vanguardia con la planta productora de nitrógeno líquido más moderna de la región. Es el mejor a nivel de Centroamérica, en términos de capacidad y de equipamiento. Y luego le seguirá Panamá. Pero a nivel de la región de Centroamérica, somos el único país que contamos con esta planta productora de nitrógeno líquido. Con imágenes de Agenoro Bando, les informó Jimmy Altamirano. Ahí teníamos la nota del día y les recordamos que el día de mañana estaremos visitando el mercado Roberto Huembes. Para que esté pendiente de nosotros, estaremos ahí a eso de las 12 en punto de mediodía. Y continuando con más información, siempre en temas de salud, el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños llevó a cabo el lanzamiento de la ampliación de la unidad de aplicación de quimioterapia. Veamos. Ante el aumento de pacientes con patologías oncológicas, en la Policlínica del Hospital Militar se realizó el lanzamiento de la unidad de aplicación de quimioterapia. Esta nueva área ha sido ampliada con el objetivo de fortalecer la atención centrada en el paciente y su familia. Hace dos años había sido diagnosticada con cáncer de páncreas. Alabado sea Dios, soy sana. Muy agradecida con todos los médicos. Desde el momento que yo llegué a las manos del Hospital Militar fui atendida de una manera, no solamente con especialidad médica, sino con calor humano. El programa oncológico cuenta actualmente con más de 7.500 pacientes, con principales causas, cáncer de mama, próstata y tiroides. Esto nos compromete, como Cuerpo Médico Militar y Hospital Militar en Puebla, el doctor Alejandro Octavio Labolaño, a realizar acciones dirigidas a diagnosticar y tratar adecuadamente a nuestros pacientes con cáncer. El Hospital Militar ha desarrollado múltiples estrategias dirigidas a mejorar la atención del paciente oncológico, fortaleciendo los procesos diagnósticos para una detección temprana en el manejo del paciente. Es por esto que la institución de la mano con el desarrollo en el mundo ha puesto al servicio del pueblo de Nicaragua una moderna unidad de aplicación de quimioterapia, con 23 espacios debidamente acondicionados, con capacidad de hasta 50 aplicaciones al día, de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. Además y sobre todo con un personal debidamente capacitado que constituye el complemento perfecto al momento de aplicar este tipo de tratamiento. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez. Es momento de realizar nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Vamos a conocer a continuación los temas principales abordados por la vicepresidenta de la República en su comunicación de este lunes. En su comunicación de este lunes, la vicepresidenta Rosario Murillo destacó el exitoso Festival Jacatón de este pasado fin de semana. Qué hermoso fue ese festival Jacatón, Nicaragua, donde ganaron, a ver, son nueve equipos, de este LIDE, de Chontales, Unán, Chontales, de este LIDE, otro grupo, Managua, Jinotepe, Unimanagua, Niriamba. Vamos a enviar esto por correo para que todos lo conozcamos, pero para nosotros es un gran estímulo. Ver cómo vamos adelante aprendiendo, emprendiendo y prosperando. Y sobre todo aprendiendo a incorporar todas las técnicas y tecnologías que nos llevan adelante en este mundo, que es complejo, digitalizado, o sea que hay que saber manejar todas estas técnicas y tecnologías para ir adelante. Informó que se relanzará el plan de prevención de accidentes desde la Dirección de Tránsito Nacional. Reestableciendo todo el plan de seguridad vial que se había elaborado, evaluando y relanzando, de manera que tomemos nota de los accidentes, cómo se han incrementado y dónde se han incrementado más. Son 914 y 21 personas fallecidas. Es una barbaridad. Nos preocupa muchísimo y estamos atendiendo desde la Policía Nacional, la Dirección General de Tránsito, reestableciendo todas las medidas que están en el plan, por si acaso alguna había venido quedando en el papel. Y nos van a ver en las carreteras, en los puentes, en los cruces de camino, cuidando la vida, haciendo además el llamado a los conductores a cuidar responsablemente la vida, no solo de quienes van en el vehículo, sino de quienes circulan cercanamente o de otros vehículos. Finalizó agregando que el próximo 9 de diciembre se celebrará el primer año de restablecimiento de relaciones diplomáticas con China. En los próximos días vamos a estar celebrando el primer aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y nuestra Nicaragua. Vamos a hacer un acto hermoso y vamos a estar también celebrando de nuestras culturas este reencuentro, este merecido reencuentro entre nuestros países, partidos, revoluciones y pueblos, República Popular China y Nicaragua. El 9 de diciembre vamos a estar recordando o celebrando el primer aniversario en grande. Vamos a dar más detalles. En Crónica TN8, Luis Palacios. Y ahora los interesados en estudiar en la UNAM Managua podrán prematricularse desde hoy. En esta universidad ofrece muchas carreras. Tome nota cuáles son los requisitos para ingresar a esta casa de estudios superiores. Los requisitos son notas del quinto año, cédula de identidad. Si el joven no tiene cédula debe de presentar la partida de nacimiento y también una fotografía. Estos documentos se escanean y los suben al sistema de la UNAM Managua. Ellos ingresan a través de la plataforma de la UNAM, o sea, la página web de la UNAM. Inmediatamente ahí está el espacio donde ellos van a hacer clic y a ingresar los datos. Esto lo tenemos también en las facultades regionales multidisciplinarias, en Estelí, en Matagalpa, Chontales y Carazo, para que se realice el proceso. Los estudiantes suben toda la información. Les invitamos a que suban todos los documentos que se les solicitan. Estas prematrículas estarán abiertas hasta el 16 de diciembre. Son muchas las carreras que ofrece esa casa de estudios superiores. Y ellos tienen la opción de seleccionar la carrera de su preferencia. Tenemos alrededor de 76 carreras en las modalidades. Regular, que es de lunes a viernes, por encuentro que es sábado y domingo, UALN, que es la universidad abierta en línea, y también nuestro programa emblemático universidad en el campo. Luego, después del 17, nosotros mantenemos el sistema abierto para que ellos se prematriculen, aunque la institución esté de vacaciones, ellos van a poder hacer la prematrícula. Y después del 9 de enero, nosotros les decimos si falta algún documento o algo que tengan que completar. La UNAM Managua, con todas sus subcedes, esperan recibir a más de 30.000 estudiantes. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. Vamos a una breve pausa comercial. Enseguida volvemos. No se retire. Crónica TN8. Gracias por continuar con nosotros. Si altares elaborados con amor y creatividad fueron inaugurados por autoridades de la Alcaldía de Managua y ya están listos para el disfrute de las familias. Dalila Álvarez con el reporte. De luces artificiales, cantos, colores y fervor mariano, se llenó la avenida de Bolívar a Chávez con la inauguración de 60 altares en honor a la purísima concepción. Con el grito de quien causa tanta alegría, la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, reconoció que Nicaragua es un pueblo cristiano. Y nosotros muy entusiasmados, pero sobre todo somos un pueblo de fe, somos un pueblo cristiano que celebramos a nuestra Madre Santísima desde el corazón. Son fiestas únicas, son celebraciones únicas en nuestro país y las celebramos con mucho amor pidiendo a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que siga intercediendo ante Dios por nosotros para que reine la paz, la armonía, el amor y la solidaridad entre nosotros. Los altares fueron elaborados por las instituciones del Estado nicaragüense con amor y creatividad. Además de la llamativa imagen de la Virgen, se logran observar luces, flores y artesanías, las cuales son disfrutadas por los nicaragüenses. Claro, mi amor, y no viene a divertirse porque usted sabe que aquí estamos en paz y no ha pasado nada. Ya, todo lo que el gobierno está haciendo, lo está haciendo por un porvenir para nosotros. De temprana edad nosotros tenemos que inculcar como buen padre, como buen abuelo, inculcarle a los hijos, a los nietos, la paz, la tranquilidad y el fervor mariano. Claro que sí. ¿Qué le parecen estos alteles? Bellísimos, hola. Métenos en familia, siempre inculcando a ustedes en paz y mariano. Claro que sí, nosotros seguimos esa tradición también, en casa celebramos la Purísima, con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo guardando esta hermosa tradición. Por lo menos ya se distraen un poco también los niños. Claro que sí. Otros que ya se encuentran instalados en toda la avenida son los emprendedores, quienes prometen dar precios al bolsillo de las familias. Con cámara de Kevin Suazo en Crónica TN8, Dalila Álvarez. Y ahora en temas empresariales, Claro Nicaragua y Aldeas SOS invitan a las familias nicaragüenses a adquirir las tarjetas navideñas que son elaboradas por niños, niñas y adolescentes. Bajo el lema Tiempo de Dar y Compartir Aldeas Infantiles SOS, con el apoyo de Claro Nicaragua presentan las tarjetas navideñas SOS, mismas que tienen el propósito de conectar con los nicaragüenses en esta temporada. Queremos agradecer a Claro por apoyar esta causa de las aldeas infantiles SOS en Nicaragua una vez más. Nosotros estamos dando a conocer nuestro catálogo de tarjetas navideñas 2022. El lema de este año fue Tiempo de Dar y Compartir. Y recibimos 117 dibujos elaborados por los niños, niñas y adolescentes de los programas de las aldeas infantiles SOS a nivel nacional. Esos cinco dibujos representan ese lema que es Tiempo de Dar y Compartir desde un enfoque de familia y comunidad. Cada año se abre la convocatoria para elegir los dibujos navideños más representativos a nivel nacional, actividad que incentiva la creatividad y el desarrollo de habilidades de la niñez. Para la colección 2022 participaron niñas, niños y adolescentes quienes forman parte de los proyectos de esta organización. Llegó uno de los mejores momentos del año para compartir y conectarnos con nuestros seres queridos, la Navidad. Y en esta ocasión, como otros años, Claro Nicaragua se suma a la campaña de las aldeas SOS de sus tarjetas navideñas. Es momento de adquirir una tarjeta y de esta manera aportar a la gran causa de las aldeas SOS. Conectémonos con nuestros seres queridos, obtengamos estas preciosas tarjetas que fueron elaboradas por los niños de las aldeas. Y de esta manera estaremos compartiendo, ayudándonos y sobre todo conectándonos con Nicaragua. Claro que sí. El catálogo de las tarjetas navideñas se encuentra publicado en las plataformas digitales de Aldeas SOS y tienen un valor de 40 córdobas. En Crónica TN8, Luis Palacios. Antes de despedirnos, queremos comentarles que la Cumbre del Collado y la Vara de Dios en mis manos, los primeros, originales y únicos mega quesillos de Nicaragua, te invitan este 30 de noviembre al Mega 2x1 en Mega Quesillos. Por la compra de un mega quesillo con bebida te llevas totalmente gratis el segundo mega quesillo. También ofrecen mega tacos, mega quesadillas, vigorón, chancho con yuca, bao, nacatamales, ricos almuerzos, sopas y más. Visítalos en sucursal Ciudad Jardim de la Casa de los Encajes, 10 metros al sur y del portón principal de la UNI, 10 metros al norte. Toldos, amarillos, la Cumbre del Collado, lo mejor en comida típica nicaragüense. También queremos comentarles que la ruleta navideña de Crónica TN8 llega nuevamente a tu mercado cargada de premios. Recuerda que solo debes estar pendiente de la nota del día en las cuatro ediciones de Crónica TN8. Y así poder ser uno de los afortunados ganadores de fantásticos regalos gracias a nuestros patrocinadores. De esta manera nosotros ponemos punto final a nuestras informaciones. Fue un placer haberles informado. Buenas noches. Fue un placer haberles informado.